El Vaquito dispone de una farmacia para farmacia, en la cual se puede encontrar cosas básicas, tipo analgésicos, antimareos y cosas otras. Antimolegias, zálogos para el coche friado. Hay productos de playa, quema solar, gafas, chanclas, higiene femenina, pañales. Y luego, por último, hay tecnología, hay auriculares, fundas, tablets, demás, que está bien, la cosa está bien. Si os pasa algo, pues una emergencia aquí y en el barco hay. Sí, con la tarjetita. Ahí le pagas todo. Además de que hay un consultorio médico que se paga aparte, que están todos los barcos, esa también. Pero esta parte es nueva, esta parte de las expendedoras farmacéuticas. Gracias.